Oh si Y otra vez Mister Junior Eso es Saludamos Cariñosamente A todos los mexicanos Allá en los Estados Unidos Ángelos paisanos Nos han correcido A los que se nos adelantaron Por la ilusión de un local Por la vida mejor Y que se escuche hasta el cielo en cielo No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!